Efemérides 22 de enero, Canal 2, en 1922 muere el Papa Benedicto XV, en 1932 son fusilados el líder comunista Agustín Farabundo Martí y sus compañeros Mario Zapata y Alfonso Luna por dirigir una rebelión campesina que dejó a más de 30.000 muertos en El Salvador. En 1959 nace la actriz estadounidense Linda Blair. En 1994 mueren 24 bomberos, 17 de ellos menores de edad, en la extinción de un incendio en Puerto Madryn. En el 2014 muere el periodista y conductor de televisión Fabio Manés. Efemérides 22 de enero, Canal 2.